¡Hola! Bienvenidos a Cocinando con Pinky. El día de hoy vamos a hacer un riquísimo platillo árabe. Es quepe charola. Los ingredientes son 2 kilos de quepe crudo, que ya tenemos la receta en nuestro canal de YouTube. 100 gramos de nuez picada, 100 gramos de piñón, una cebolla bien picada, medio kilo de carne magra, completamente limpia de rey, pimienta árabe y sal. Lo primero que vamos a hacer, aparte de tener ya nuestra base de quepe crudo, vamos a guisar lo que es el relleno. Para esto, ocupamos de nuestro sartén que ya está calentándose, le vamos a agregar aceite. No mucho, un poco. Esperamos que se caliente un poco. Que está bien caliente nuestro aceite, vamos a ingresar la cebolla. Y aquí mismo, ponemos lo que es la nuez y el piñón, que se sazonen junto con la cebolla. Y ahora le vamos a agregar, ya que está zancochado, la cebolla no se quema, entonces ya está zancochadita. Vamos a agregar lo que es la carne. Vean qué cosa tan bella de carne, o sea, no tiene ni tantitito gordo. Ya que está aquí, cabe destacar que ya tengo el horno prendido. El horno ya está prendido para poder meter la charola. Y aquí vamos a sazonar con pimienta árabe. Entonces, es muy importante este ingrediente. Vamos a ponerle estos tres muñitos de pimienta. Le da un sabor muy, pero muy espectacular. Y sal. Y son uno, dos, y tres muñitos de sal. Y comenzamos a integrar todo. Ok, mientras que se está cocinando el relleno, ya tenemos aquí listo nuestro refractario, ¿sí? Y vamos a ponerle tantito aceite. Es un poquito, porque espérense en un ratito. Y esto lo vamos a integrar así. O sea, vamos a hacerle movimientos para que más o menos esté, como cuando uno le unta mantequilla al molde, así. ¿Ok? Ya que está aquí, tenemos aquí tantita agua purificada, agua de garrafón. Ya tenemos nuestro quepe crudo. Y ya está muy hidratado. ¿Qué es esto? Que yo ya le puse agua, agua purificada, para que no esté tan duro. Sí, esto necesita estar súper maniobrable. Y está bastante bien hidratado. Y empezamos a hacer unas tortitas grandes, unas tortotas, hagan de cuenta unas hamburguesas acá. Y nos vamos hacia acá. Y aquí vamos como si estuviéramos poniendo la base de una galleta, la base de un pastel de galleta. ¿Ven que hay que poner y aplanar súper bien la galleta? Así se le hace a nuestra carne. No es bueno que quede muy gruesa. Pero tampoco súper delgada. No es bueno que quede muy bien la galleta. Una vez que ya está nuestro quepe bien cubierto aquí, se ponen agua en su mano y lo van a emparejar. Entonces esto hace que no se nos seque nuestro quepe, pero para nada. Es importante este borde. Esto es importante. Así quedó nuestro relleno. Así es como hay que ponerle aquí, no importa que esté caliente, encima de esta primera torta que se hizo de carne. Bueno, y aquí ya le integramos perfectamente. Ya quedó parejito. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Vamos a remojar nuestro cuchillito y nos vamos a las orillas para despegarla. Y vamos a doblar aquí. Y entonces, miren, aquí ya le doblamos tantito. Es poquito. No, no es tanto lo que hay que... Y nuevamente volvemos a hacer bolitas de carne. Nos remojamos las manos, como cuando se hacen las tortillas, para llenar la bolita de carne, que esté bien hidratada. Y hacemos la tortita. Y la colocamos aquí. ¿Ok? Y vamos a hacer el mismo trabajo. Nada más que aquí vamos a ocupar más carne que la que ocupamos abajo. Nos remojamos nuestras manos, volvemos a agarrar más. Y aquí nos queda este cachito. Le ponemos otro pedacito y lo integramos. Siempre hidratando bien nuestras manos para poder maniobrar perfectamente la carne. Y aquí, como ven, nos quedó quepe. Este ya nos lo vamos a comer en quepe cruz. Y aquí, ya que tenemos ya bien integrado todo nuestro quepe, con tu dedo índice en medio, vas a hacer esto y vas a hacer movimiento circular. Tiene que quedar bien, bien, bien este circulito. ¿Ok? Después vamos a marcar nuevamente, pero ahora sí le vas a dar como que un poquito más al fondo, sin tener que llegar hasta adentro. Pero sí le vas a marcar muy, muy bien, para que el aceite pueda integrarse por todas estas rajaditas que estamos dándole. Ya que dividimos como si fuera un pastel, le vas a hacer también aquí unas ligeras rayitas. Esto es tanto como decoración, como también para que el aceite pueda integrarse por todas estas ranuras. Ya una vez que está así, pues vamos a ponerle aceite. No se me espanten, ¿eh? Porque esto lleva, pues, una cantidad razonable de aceite. Después se le retira el aceite, no se preocupen. Pero sí tiene que cubrir completamente todo su quepe charola. Una vez que ya está así, lo metemos al horno. Y en 40 minutos el quepe va a estar listo. Bueno, ya transcurridos 45 minutos de que estuvo nuestro quepe en el horno. ¡Atengo hambre! Y viendo a todos. Perdón, ya tienen mucha hambre por acá. Vamos a quitarle el exceso de aceite. En un recipiente de sal. Bueno, vamos a probar. Es el momento más rico. Y miren, esto queda como un pastel. Es un pastel de carne, pero árabe. La cosa más exquisita y deliciosa que se puedan imaginar. Llegó el momento más rico de la receta. Vamos a probar. No manchen, se me hace agua la boca. Vean los piñoncitos. Está muy sabroso, la verdad. Y me llena de alegría. Entonces, vamos a probar. Está muy caliente. Mmm. Mmm. No. Mmm. Está mega exquisito. Súper delicioso. ¿Qué tal huele, chicos? Mmm. ¡Delicioso! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere, Kefe? ¡Yo! Ok. Este es un platillo que es muy, muy clásico para reunir a la familia. Para llenarlos de amor, para llenarlos de alegría. Y es un platillo que se acompaña con familia. Pues bueno, si les gustó, si les gustó esta receta, no se olviden de darle like, de compartir y de suscribirse. Y no olviden que para cocinar, hay que cocinar con mucho, pero con mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!